Jamás no quieres Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Oye mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Porque tiene Falfayota Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Ella no comprende Que a mí me gusta Jugar Me gusta Hacer como Maradona Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Que no juegue Con la muchacha Porque puede Salir en bola Mamá no quiere Que yo juegue A la pelota Quiero tirar Un tiro de esquina A ver que mete ahora Mamá no quiere que yo juegue a la pelota Hágame a jugar mamacita, te lo ruego Por favor mete ahora Mamá no quiere que yo juegue a la pelota No te preocupes, no voy a romper un Quitar, te lo digo señora Mamá no quiere que yo juegue a la pelota Quiero del regalo de navidad Que me regale una pelota Mamá no quiere que yo juegue a la pelota Es que cuando yo veo un balón Mi corazón explota Mamá no quiere que yo juegue a la pelota Que no juegue, que no, que juegue Que ella no juegue con Doña Rosa Mamá no quiere que yo juegue a la pelota 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 Y repartiendo palo Que yo juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota Ataca amor Que yo juegue a la pelota 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 Representando a la nueva generación de la salsa En homenaje a Barreto El señor Frank Que yo juegue a la pelota África Que yo juegue a la pelota Mamá no quiere que yo juegue a la peña No quiere que juegue con mis amigos Porque yo te voy a romper, dices que os pidió Mamá, téngame un poco de paciencia Que quiero jugar con mis amigos antes que anochezca Que yo juegue a la pelota La vecina, la pecota me va a quitar Pero yo quiero seguir jugando hasta la madrugada Tranquila, que yo me voy a portar muy bien Que yo juegue a la pelota Yo sé que tengo que hacer mis deberes como él Que yo juegue a la pelota La pelota, la pelota, la pelota, la pelota Que yo juegue a la pelota Que no juegue con Carlota Que yo juegue a la pelota Jamás no se vaya a pensar, se lo digo otra cosa Que yo juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota Con mis amigos yo quiero vacilar Que yo juegue a la pelota Y quizás hasta la selección poder llegar Que yo juegue a la pelota La pelota no me la quiere Que yo juegue a la pelota 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 La pelota La pelota Dame la pelota Dame la pelota Que eso me hace feliz Dame la pelota Te lo digo a doña Rosa Dame la pelota Conmigo no se enoje más Dame la pelota 丈ame paciencia y verás Dame la pelota Dame la pelota Que yo juegue a la selección A jugar La pelota Dame la pelota Se ha quedado en la casaoda Porque dice Dame la pelota Que yo le rompo un vidrio seguido Dame la pelota Quise tener La pelota, la pelotita, para jugar bien chévere. La pelota, algunos juegan fútbol. La pelota, algunos juegan béisbol. La pelota, a mí me gusta el juego. La pelota, como que me llamó Renzo. La pelota, si juego béisbol. La pelota, quiero ser como Daily Chile. La pelota, meter un control. La pelota, ahí te lo dije. La pelota, la pelota, dame la pelota. La pelota, eso me lo dijo Barreto. Tiene que botar un gorroca ahora porque tú eres. Dame la pelota, un bravo con el pie. Dame la pelota, hace un tremendo golazo. Dame la pelota, que en gol yo lo gritaré. Dame la pelota, al Alberto también me dijo. Dame la pelota, es con un bate certero. Dame la pelota, que vas a ganar. Dame la pelota, que tú te llamas Renzo. Dame la pelota, dame la pelota. Dame la pelota, dámelo ya. Dame la pelota, dame la pelota. Dame la pelota, quiero jugar. Dame la pelota, la pelota. Dame la pelota. Dame la pelota, que voto. Dame la pelota... Dame la pelota, que voto. La pelota del gran Rey Barreto